Espérese, espérese, dicen que hubo amenazas, que sacaron almas blancas allí, que hubo, qué sé yo, de todo un poco, que torcieron brazos, que había gente suya gardeando a los que estaban ambivalentes o que estaban trastabillando, ¿eso es cierto? Los retos financieros de la... Cartas suyas amenazantes. Los retos financieros de la Cámara representante son públicos, son públicos, el presupuesto de la Cámara es de 26 millones de dólares, el presupuesto de Johnny Méndez era de 54, y nosotros estamos operando, estamos trabajando con 26 millones menos, el 50%, nosotros hicimos unos cortes, que aquí fue público, el verano pasado, le cortamos a todo el mundo un 10%, le recortamos las partidas al presupuesto de las oficinas, y el gobernador motus propio, yo no veo sombra, así que no tengo problema en reconocer cuando alguien ayuda a la Asamblea Legislativa, repartió un dinero a los alcaldes de Fordos Alpa y alguna agencia, e incluyó 10 milloncitos de dólares para la Asamblea Legislativa. Pues yo los cogí y les restituí a todas las oficinas legislativas, excepto la mía, la administración, los contratistas a la Cámara, el que mantiene la Cámara, toda esa gente tiene un corte de 10% desde el año pasado. Y yo dije, bueno, pues si no vamos a aprobar el presupuesto, pues vamos a balancear esto, porque no pueden ser solamente que salieron bien los contratistas y los empleados de los legisladores, y no los de la Cámara también. Así que yo les mandé una carta, si esto no se aprueba, pues obviamente tenemos unos grandes retos, porque con esto es que va a mitigar, el gobernador nos dio algo para sobrevivir, no nos dio recursos recurrentes, y con esto resolvemos el problema de la Cámara recurrente. Con fondos que van a continuar fluyendo a través de la Asamblea Legislativa. Y yo sencillamente lo escribí para que cuando viniera el recorte, pues, las cuentas claras mantienen amistades. Eso es lo mejor de esto, no me tienen que demandar, a yo ni había que demandarlo. La información está en la página de la Cámara, está en los contratos, está en los salarios, está el presupuesto por oficina, no me tienen que mandar requerimiento de información, lo que tiene es que entrar allí.